Bueno, buenas noches, ¿no? Salud. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo se llama usted? Daniel Humberto Perea Sánchez. ¿Y dónde trabaja? Compañía Tarza de Colombia. ¿Y esa compañía qué se dedica, don Humberto? Es una compañía productora de alimentos, en especial todo lo que coincide a la parte de panadería. Toda la materia prima utiliza el panadero para producir el pan, en especial la levadura y sus derivados. ¿Y cuál es su cargo principal? Yo soy un operario fermentador. ¿Y a qué se dedica el operario fermentador? El operario fermentador es el que hace o procesa la levadura. La levadura es un microorganismo vivo. Tiene una reacción química al unirse con la masa pan, desprendiendo CO2 y haciendo que la masa crezca. Es el único material que hace, o sea, que hace esa función para que la masa crezca. O sea, lo contrario, el pan se quedaría como una piedra. ¿Y en este momento qué puesto tiene? Ahorita estoy en un reemplazo la parte de inventarios de la planta. La amistad está en una licencia en maternidad. Entonces yo también hago esa parte de los inventarios. Y en ese puesto, ¿qué le toca hacer a usted en la parte de los inventarios? Todo el control de los materiales. Materiales primas, material de empaque. Todo lo que utiliza la planta de levadura. ¿Todos los materiales que utiliza? Todos los materiales, sí. ¿Pero qué, o sea, cómo es el manejo de eso? El manejo es mantener la planta sustituida. Y mantener la planta sustituida de toda la materia prima para el proceso. ¿Y cómo hace el manejo de eso? ¿Hay un programa? Hay un programa llamado SAP. Un sistema integrado, ¿sí? Sí. Un sistema integrado que utiliza la empresa para todos los procesos de inventarios, costos, de contabilidad, finanzas, utilizando ese programa SAP. Es un programa muy completo porque es un programa que tiene un control muy estricto de todo lo que entra y sale. ¿Sí? Todo lo que te dice que tienes en el inventario en la bodega. Te dice que debe de comprar, ¿sí? ¿Qué inventario está abajo? Entonces, digamos, usted entra a SAP y él, ¿qué le dice? ¿Usted cómo lo utiliza? Yo entro a SAP y allí me muestra, hay una cuestión que se llama PROC. O sea, que se utiliza como proceso, ¿no? Mi proceso de planta de levaduras que tengo yo, ahí me puede decir, hombre, allí tienes tantos kilos de uvia, tantos kilos de ácido, tantos kilos de soda, tantos kilos de vitamina. Entonces, yo en base a eso, ¿sí? Programo, ¿sí? Y en base a un programa de producción que manejan los productores, ¿sí? En base a ese programa de producción yo de busco, ¿qué necesito para una semana, para 15 días o para un mes? Y ese mismo programa descuenta automáticamente lo que yo voy utilizando y con eso, con eso el planeador de producción se da cuenta que debe de pedir, que debe de comprar, que inventario está en stock bajo. Ya. ¿Qué caracteriza, qué se caracteriza en todo el proceso de distribución de la levadura? ¿Por qué es tan importante el proceso de distribución de distribución al cliente o distribución a la planta? Las dos, eh, a los clientes, en todo el canal de distribución. En el canal de distribución de la levadura es, la principal característica que tiene es que nosotros, nosotros tenemos un producto que debe conservar cadena gris desde que sale de la planta, o sea, desde que produce, incluso en el mismo proceso, ahí, como usted veía, cuando va a la planta, ahí, desde la parte de la crema, ya empieza, temperaturas de, de dos grados, ¿sí? Como máximo tres o, digamos, cuatro grados ya sería, dos, tres grados centímetros de frío, ¿sí? Y ahí para comprimirla, eh, y meterla, lo más se comprime, se le echa a la nevera a la nevera y ahí está prácticamente a cero o hasta menos de dos grados en la nevera. Y así, como está allí, se distribuye en carros refrigerados, ¿sí? O sea, que la levadura, por ser un microorganismo vivo, tiene una vida útil de cuarenta y cinco días, ¿sí? En refrigeración. O sea, que mientras ustedes la terminan de hacer y para venderla, ¿tienen cuarenta y cinco días? No. De, cuando ella sale, cuando ella sale de la planta hacia el cliente, tiene cuarenta y cinco días de vida. O sea, a los cuarenta y cinco días ya, ya no sirve para nada. O sea, puede servirte o no con las mismas características. O sea, la compañía garantiza cuarenta y cinco días de vida útil. ¿Por qué? Porque es un microorganismo vivo, ¿sí? Sí, es un microorganismo vivo. Entonces, ya ella, en la tableta, o sea, en la pasta que va a la levadura empacada, dentro de esa pasta tiene una humedad y unos micronutrientes donde ella sobrevive, esos cuarenta y cinco días. Ella puede vivir más, ¿no? Pero está garantizado que en unos cuarenta y cinco días conserva todavía sus características de actuar sobre la masa del pan, o sea, sobre la harina de trigo. Y, o sea, que son cuarenta y cinco días que el producto puede estar en las buenas condiciones que el cliente necesita. Normalmente, todo se llama levadura fresca, ¿no? Sí. Normalmente, el cliente casi nunca espera utilizar cuarenta y cinco días. ¿Por qué? Porque la levadura tiene una muy buena distribución. O sea, a usted le puede llegar una levadura que le falte treinta días para vencerse, pero usted la gasta en diez días. O sea, el panadero siempre hace sus cálculos, porque el panadero utiliza una tableta de quimiotogramos por una arroba de harina. Sí, es muy poquito para una arroba. Y una arroba de harina, o sea, te necesita que sea una panadería muy grande para que te haga una arroba diaria. Normalmente, una panadería casera, o sea, las panaderías normales hacen por ahí media arroba. ¿Y en una arroba cuántos panes pueden salir en promedio? Sí. Un pan no te pesa ni no te da 300 gramos. Y una arroba, una arroba son veinticinco libras, o sea, veinticinco mil gramos, o sea, veinticinco mil gramos, o sea, veinticinco libras por quinientos, quinientos gramos que trae la libra, o sea, con doce kilos y medio, o sea, doce mil quinientos gramos, y entre trescientos gramos, ¿cuántos panes acá? Panes de mil, o sea, es mucho lo que da acá. La levadura es prácticamente es la materia principal, la materia prima principal de la harina de trigo. Sí. Porque si no le adicionas levadura, el pan no te queda con cubito ni todo sedoso, te quedaría como una piedra, como un, como algo, como una masa pieza. Otra pregunta, tú me decías que es diferente la forma en que llegan a los panaderos, a la panadería tradicional, y a la forma en que llegan a las grandes empresas como Bimbo, y la gitano. La panadería industrial no se empaca en tabletitas de quinientos gramos, se empaca en bultos. Son números de veinticinco kilos, de veinticinco kilos. Y, por ejemplo, vendemos a la gente. Y ustedes se encargan directamente de atender la gente. Nosotros tenemos unos canales de distribución, el principal está en Bogotá. Sí. Aquí en Cali también hay, Medellín, o sea, donde llega el producto a unos cuartos refrigerados, y allí se hace la distribución a, a la ciudad, o algo, como unas bodegas secundarias. Sí, ¿verdad? Ah. Llegan a ya almacenar. Es una especie de bodegas, pero refrigeradas, ¿no? Sí. Y a las panaderías ya, ustedes tienen unos distribuidores. En las panaderías nosotros tenemos, eh, la compañía trabaja con distribuidores externos, ¿eh? O sea, por decir algo, un ejemplo, se pone el, el, el X, eh, X distribuidor, ¿no? Tiene, diez, quince camioncitos, para la compañía nuestra, entonces ellos reciben la levadura, ¿sí? Y en tus camiones la reparten, entonces, a todo Cali, o, tienen zona, ¿no? Un ejemplo, tienen la zona de, de aquí en el valle, que tenga la zona de Cali, y Amundí, y los alrededores, ¿no? Sí. Entonces ese, ese cliente está responsabilizado de llevar la, la levadura a todos, eh, eh, Cali, parte de Cali, digamos, Amundí, a todas las panaderías, ¿no? Le mando, ya, eh, ya ellos tienen unos croquis, o sea, tienen un listado, de dónde están las panaderías tradicionales, ¿no? O las nuevas, o así, de, de, de distribución. Entonces, eh, se trata de que, visitar cada panadería y llevarle su levadura. Los distribuidores, ellos, ellos ganan, digamos, ellos ganan un porcentaje, ¿no? Y, digamos, un ejemplo, ¿no? Yo no sé cómo estará la tableta, la tableta le hago un ejemplo que valga 3.000, el distribuidor, la compañía le puede decir, bueno, usted va a ganar 400 pesos por litro, cada caja trae 25 litros, ¿no? Y yo le voy a dar a usted 1.000 cajas, un ejemplo. Entonces, ese es el manejo con distribuidores, pero la compañía está muy pendiente, ¿no? De la parte, o sea, la compañía, la compañía le da asesoría, le destruye, o sea, los capacita, ¿sí? Del peligro, o los riesgos que tiene el producto sin desvigerar, o el producto, ¿sí? Con problemas de, de, de transporte, ¿sí? O sea, el trato que hay que darle al producto, que es un producto microdanico, vida, ¿sí? Todas esas partes, eh, la compañía se encarga de, de organizarlo. Ah, listo. Ah, listo. Muchas gracias, Don Omar. Para servirnos hoy.